desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo aquí estamos otra vez para seguir hablando de incubadoras o cosas relacionadas con ellas o cosas de criadores entre nosotros ya vamos avanzando poquito a poco hoy vamos a hablar de la importancia de lo que es el reciclaje hoy en día por lo menos aquí en españa tenemos productos que hacen posible de que tengamos material para hacer nuestra incubadora y de lo más moderno si queremos pero antes hace poco pues teníamos que ir andando por ahí por la chatarrería por las esquinas buscando viejos electrodomésticos y cosas parecidas de las cuales pudiéramos sacar algunos de los componentes para formar nuestra incubadora y mucho más emocionante todavía si cabe porque teníamos que estar pendiente hoy en día esto es más difícil por lo menos yo hablo siempre desde aquí desde españa porque con la crisis pues hay muchas personas que se dedican a buscar chatarra para tener un dinerillo extra para los hogares la cosa está muy mala hace unos años todavía un poco peor y era muy difícil es todavía hoy muy difícil encontrar electrodomésticos grandes o pequeños averiados por ahí por las esquinas porque hay muchas personas que se dedican a coger estos electrodomésticos para venderlos al peso en las chatarras por eso hoy en día es más complicado pero que cualquier electrodomésticos puede tener algo importante para nuestra incubadora hoy vamos a hablar de algo también importante en el funcionamiento de la incubadora como es el ventilador vamos a ver que en un simple microondas entre otras cosas porque se puede encontrar más de una para la incubadora tenemos los ventiladores aquí tenéis la imagen de este ventilador que sacamos en su tiempo hace ya bastante de un microondas lo sacamos íntegro con sus agarras con sus ángulos con la hélice con las clavijas con las tomas para después ponerle un cable más corto más largo según necesitáramos y como veis en la vista frontal pues en perfecto estado en perfectas condiciones para ser utilizado de nuevo aunque para un fin completamente distinto son motores de poca potencia como veis subordinado la parte trasera del motor pueden tener yo calculo que entre 15 20 vatios aproximadamente que eso es nada y va a mover el suficiente aire que necesitamos para nuestra incubadora una incubadora que puede ser de pequeño mediano tamaño y como digo muy poco consumo en la imagen que viene a continuación lo vamos a ver en movimiento y ya digo nos ahorraríamos alrededor de unos 10 euros que puede costar aquí en españa un ventilador de estas características y esos 10 euros podríamos emplearlo para comprar otro componente de la incubadora como puede ser poco resistencia de silicona o el mismo termostato que ya por ese precio los hay e incluso más barato es una opción muy buena muy pero que muy buena y que prácticamente estamos ya yo no sé por qué casi dejando de lado quedan muy bien acoplados en la incubadora tienen muy poco ruido también de funcionamiento y van a las mil maravillas ya digo que esto lo podemos encontrar en un microondas al igual que por ejemplo el motorcillo que tiene de giro en la bandeja de el mismo microondas nos puede servir como motor de volteo para una incubadora de la capacidad que también nos puede servir este motor o sea las dos cosas nos vienen estupendamente en este caso el motor va a 220 voltios que es la luz la electricidad que manejamos aquí en españa otros necesitamos un adaptador porque pueden ir a diferentes tensiones tensiones que suelen ser más bajas por lo cual tenemos que acoplarle esos transformadores y teníamos esa imagen del ventilador de un microondas no que pueden ser de diferentes modelos pero que nos sirven bastante bien para hacer una incubadora de unas tres cuatro docenas aproximadamente y que mueve perfectamente el aire para conseguir la misma temperatura en toda la bandeja de huevos quizás ya si le quisiéramos poner más altura dos bandejas pues ya no movería el suficiente aire como para llevar a buena finalización esa incubadora pero también se pueden conseguir en otros electrodomésticos más grandes ventiladores de más capacidad que tienen más potencia para mover más aire incluso para hacer incubadoras más grandes ya hablaremos en otro vídeo de esos motores que nos pueden servir de esos ventiladores que nos pueden servir para incubadoras de más capacidad y que pueden ser reciclados perfectamente tanto si tienes posibilidades de comprarlo como si no tienes más remedio que buscarlo que más cerca de lo que tú te crees tienes aparatos que pueden servir para armar tu incubadora paciencia y buscar y estar pendientes este ventilador que hemos visto en el día de hoy puede estar en cualquier esquina en cualquier microondas averiado o en cualquier casa de uno de nuestros familiares espero que te haya servido de ayuda y que muchas veces ya te digo no tenemos que gastar un dinero extra porque podemos encontrarlo más cerca de lo que creemos desde marchena sevilla andalucía esto ha sido todo bueno y y y y y y y y ¡Gracias!